Hola amigos de Prima Perú TV, tengo el gran placer, el honor, el privilegio de estar con Cheo Ruiz, ustedes ya lo conocen, él es Luis Enrique, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo inmenso de verdad para todas las personas que nos están viendo y contento de estar aquí compartiendo y disfrutando con todos ustedes. Así es, queremos conocer un poco de ti, tu historia, tu carrera, ¿cómo empezó? Ya, bueno, yo cantando de verdad cuando tenía muy joven, desde los 15 años, pero acá en el Perú, desde el 2018 que tuve la oportunidad de ingresar a este hermoso país, llegué al programa Yo Soy, logré estar en la final, cuarto finalista en la edición 27 de este hermoso programa, interpretando a un gran cantante nicaragüense como lo es Luis Enrique. Y de ahí pues ya nació toda esta aventura musical que he venido desempeñando durante varios años en el Perú. Ah, sí, ¿y por qué Luis Enrique? ¿De repente? ¿Y porque ya tenías el parecido físico? ¿Porque lo admiras? ¿Te gusta su música? Sí, bueno, algunas recomendaciones salieron de parte de la producción y viendo también de repente algo de parecido, logré representar a este personaje. Y bueno, no la hemos tenido muy fácil, ¿no? Porque es complicado hacer una imitación, tratar de llevar la música de otra persona de la mejor manera o lo más parecido posible. Pero tratamos de hacer el mejor trabajo para que ustedes puedan disfrutarlo. Claro. En este proceso, en el programa, de repente, ¿qué fue lo más complicado para ti en interpretar a este personaje? En este proceso, bueno, la verdad, el aprenderme temas nuevos que no manejaba. Este... y de hecho, pues las cosas se fueron dando, ¿no? Se fueron dando poco a poco, de la mejor manera, logramos llegar a la final, como te digo. Y bueno, seguimos brindando y alegrando corazones con la buena música. Así es, de todos los temas de Luis Enrique, ¿para ti cuál es tu favorito que dices, no, esta la tengo que cantar sí o sí en los conciertos? Hay un tema que siempre me piden, que es un tema ícono de Luis Enrique, que es Yo no sé mañana. Pero de hecho, no son temas... no es el tema que más me gusta. Está el tema Desesperado, que es un tema muy bonito. Mi mundo, tú no le amas, le temes. Date un chance, así es la vida. Que es un tema que no es muy conocido en... O sea, sí lo conocen en el Perú, pero que no te lo piden con regularidad, ¿no? Otra canción, Lo que pasó entre tú y yo pasó. Son gran cantidad de temas que podemos disfrutar de este gran cantante. No sé, ¿quiere que le cante un pedacito de un tema? De todas maneras, justo ahí quería ir. Por lo menos lo que pasó entre tú y yo, el corito dice... Lo de nosotros fue un impulso, una atracción. Fue un buen momento, y el momento ya pasó. Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo. No entiendes que estás a merced de un demente, que él hace de ti lo que quiere, y tú no le amas, le temes. Ahí nomás. Ahí está. ¿Ya has tenido el placer de conocerlo cuando él ha venido acá a Perú? No, por el momento no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero bueno, esperamos que en algún momento se dé esa oportunidad de conocer a este gran cantante, y compartir algunas experiencias con él, ¿no? Claro. Y de aquí a un futuro, ¿cómo te ves? ¿Vas a seguir en la cantada? Sí, de hecho, ahorita en el mes de enero tenemos un proyecto con La Voz Perú, de este importante canal de Perú. Ya estamos allí, pues, luchando, tratando de ingresar a ese programa y estar nuevamente vigentes, ¿no? En la pantalla, llevando alegría, brindando buena música. Es uno de los proyectos iniciando este año, y posteriormente seguir, ¿no? Seguir en este mundo de la música, alegrando los corazones, realizando este tributo. De la mano también ir promoviendo mi marca como Chedo Ruiz, como cantante de música, salsa, diversos estilos musicales. Ese es, por el momento, todo mi objetivo, ¿no? Acá en este año 2023. Ah, sí. En Perú realmente está fascinado con tu voz, imagino el club de fans también, ahí detrás tuyo, apoyándote. ¿Algo más que desees acotar? Nada, que me pueden seguir en mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en mi red social. También me pueden contactar a través del 916-705-405, es el número de contacto directo, para que usted pueda optar por un show, un gran show musical, que este señor, su servidor Chedo Ruiz, le puede brindar. Para despedirnos, la canción más conocida de Luis Enrique, cántanos. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Ya saben, amigos de Prío Perú TV, está más que recomendado. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Ay, mamá!